El director técnico de HR Portoviejo, el profesor Mariano Ceruti, que siempre lo escuchamos dando las indicaciones muy claras, tratando de guiar a sus jugadores hacia jugadas que son realmente precisas, claves en estos partidos de la liga. Para London Warren, en el cuadro de... ¡Ven todos! ¡Ey! ¡Ven Eric! ¡Ven Cristian! ¡Vámonos! ¡Vamos, nos cubramos, nos cubramos! ¡Ey! 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 ¡Ey, escuchá! Vamos cuerpo y corazón, ¿sí? Vamos a ganar hoy, hoy vamos a ganar y hoy siempre vamos a ganar como siempre fuimos, unos ganadores. ¿Sí? Somos una equipa, somos mucho más que ese equipo, ¿sí? ¿Ey? La defensa es a lo que trabajamos ayer, 23, 23. ¿Sí? Rory, Eh, Eman, Rory, Eric... ¡Iba, niba! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Y Rory! ¡Rory! ¡No te vayas! ¡Hey! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Buscar por lo menos una falta para que nos envíen a la zona de lanzamiento! ¡Seguidor! Con un step, con un step, un step hasta que te recupere Jonathan, con un step. ¡Hey! Nos tenemos que prender el rebote. ¡Hey! Escuchá. Si ya no pasaron y van al gol... ¡ chercher! Muy rápido, muy veloz. Y si a las bolas les llegan van para adentro. Y si se les cierran bien la transición, toquen párrafo porque makeup. La segunda van deja bien el gol. ¡Hey! Pero el tema es defender. Es defender, es defender. ¡Hey! En ataque, faremos el juego. ¿Sí? Y trabajemos, y trabajemos. ¡Y trabajemos! LON loss – Jonathan, Jonathan, London. ¡Se acaba! ¡Se acabó señor! ganó a chérez portoviejo que partidos como celebran aquí ser usted también todo el coliseo oiga mucha adrenalina esta noche no sé la verdad que sí sabemos contra quién estábamos jugando y además es importante para nosotros ganar hoy por la posición por la posición que nos queda en el torneo pero más allá de todo eso lo importante que como te dije cuando antes de que empezó el partido que nosotros jugamos con los chicos estamos para poderlo en los momentos buenos los momentos malos pero apostamos el crecimiento de ellos y bueno es así a veces se gana y a veces se pierde pero nosotros sabemos que estamos en un proyecto que el otro día se le escapó la victoria de importadora se nos escapó el último porque también fue un gran partido metimos 118 puntos a un gran rival y perdimos y dijimos bueno vamos a vamos a tratar de ajustar la defensa poner un poco más todavía porque lo que ponen ellos es increíble pero bueno gracias a dios se nos dio se nos dio hoy y se lo merecen los muchachos por el gran trabajo que están haciendo emoción al final como que se hubiese conseguido el título no si no este nosotros también vamos a pelear por el título aunque seamos un equipo nuevo en el torneo pero si estamos muy contentos muy emocionante ganar a un gran rival y con la gente que nos apoye y se merece en todo el campeonato no le habíamos podido ganar ninguno de los dos equipos de ambas y esta era la última oportunidad que teníamos ante el cruce de playoff y bueno nos propusimos nos propusimos siempre nos proponemos ganar pero hoy con una cuota con algo en especial y gracias a dios se nos dio y y y y y y